Tenía 16 años y estaba comenzando mi último año de la high school y estaba preparándome para irme a la escuela, era una mañana normal y vi que la primera torre le habían pegado. De esta manera es como Wesley León Barrientos recuerda los ataques del 11 de septiembre del 2001. Para mí fue algo que no podía creer, que tenía muchas emociones en mi cuerpo, en mi mente. Tenía como enojo y ganas de llorar al mismo tiempo. Y debido a esas emociones, Barrientos se prometió que al terminar la secundaria, se iba a enlistar en las Fuerzas Armadas para defender este país. Yo sentía en mi corazón que era lo correcto, yo sentía que yo estaba haciendo las cosas correctas. Barrientos quería ser parte del ejército estadounidense, a pesar de no haber nacido aquí. Para mí, aquí fue donde yo crecí, aquí fue donde yo hice mi vida. Es todo para mí este país. Así que a los 19 años de edad, Barrientos fue enviado a Irak, donde estuvo 4 años como soldado de infantería y donde su escuadrón fue atacado varias veces. Sin embargo, en uno de esos ataques, por poco pierde la vida. Ahí fue cuando la bomba explotó, me quitó mi pierna izquierda de la explosión y mi pie derecho y me dañó mi pierna derecha lo suficiente para que la tuvieran que quitar también. Ahora, Wesley León Barrientos, un veterano de la guerra de Irak, con solo 26 años, ya cuenta con 7 años de servicio militar y dice que con sus prótesis no tiene limitaciones. Bueno, para mí perder mis piernas no es una gran cosa, la mera verdad. Solo son detalles en una vida muy larga. Después de todo lo que he pasado, solo estoy agradecido y contento por tener una segunda ni tercera oportunidad de la vida, pero una cuarta oportunidad. Y nos dijo que después de esta tan impactante experiencia, está muy contento de que pudo hacer algo por su patria en momentos cuando una nación lo necesitaba. Y estoy orgulloso de lo que dicen, no estoy enojado de nada, estoy muy orgulloso por el trabajo que dicen. Y yo lo haría de nuevo, es un gran honor poder servir a mi país. Barrientos dijo que ahora que se cumplen 10 años de los ataques terroristas, le quiere enviar a las familias de las víctimas un mensaje. Cada minuto que yo peleé, cada minuto que yo estuve en Irak, cada minuto que yo sentí que ya mi cuerpo y mi mente ya no podía con el estrés de combate, pensé en lo que había pasado ese día, pensé en lo que esas familias estaban pasando. Me motivé a seguir peleando, me motivé a seguir haciendo las cosas por ellos. Gracias. Gracias. Gracias.